El municipio de Sabaneta Con el alcalde el último día Que nos dejó contratados El 30 de diciembre Más de 55 personas Entonces en términos generales Muy bien, pero bueno Como esa situación particular ¿Y eso dificulta? Claro, porque nos deja en el tope máximo de la ley 617 Y de alguna manera Nos deja amarrados y comprometidos Algunos recursos para otros Proyectos de mayor importancia ¿Y en esos primeros Días de gobierno se imagina Cumplió con la expectativa ¿O era como se imaginaba ser alcalde? Hombre, yo me soñé este momento Muchos años Yo puedo decir que soy un hombre feliz Haciendo esto que estoy haciendo Obviamente el nivel de expectativa Es otro Yo quisiera estar más en la calle Más hablando con la gente Yo me disfruto mucho más Ese trabajo No soy un hombre de escritorio Yo no tengo computador Yo es el face to face Todo el tiempo Pero amerita que me concentre Atienda muchas cosas En la alcaldía Y me ha frustrado un poco eso De hecho Pues ahorita Inclusive los sábados Y los domingos Me voy con mi esposa Y mis hijos Es para la calle A seguir Haciendo lo que siempre había hecho ¿Cierto? Pero en general Yo podría decirte Que es un hombre feliz A propósito De ese recorrido Por el municipio Alcalde Inició ya la construcción Del plan de desarrollo Todos los alcaldes Están en ese mismo trabajo Pero ¿Qué diferencia Va a tener usted En el sabonete? A ver Nosotros ya habíamos adelantado Parte de ese proceso En la campaña Porque nosotros El plan de gobierno El programa de gobierno Lo hicimos Preguntándole a la gente Que se soñaba Para su municipio Es parte del ejercicio Que estamos haciendo hoy Las propuestas Que hay en el programa De gobierno Habían ya sido Concertadas con la gente Hoy Lo que nosotros Estamos haciendo Es ya llegar Con la institucionalidad Con el manto Que entrega Ser el alcalde Del municipio Y un equipo De gobierno Que la tiene muy clara A preguntarle No solamente ¿Qué se sueña? ¿Qué quiere para Sabaneta? Sino ¿Qué va a aportarle? ¿Cuál es el aporte Que usted va a hacer Para que en estos cuatro años Y en el futuro Sabaneta sea un municipio mejor? Dividimos el territorio En tres sectores Zona norte Zona centro Y zona sur Y le dimos Una relevancia Superior A las seis veredas De nuestro municipio Vamos a ir Una por una A atender esas comunidades Pero estamos haciendo También otro ejercicio Y es hablando Con sectores Poblacionales Específicos Hoy Particularmente Iniciamos con algo Que para mí Tiene un nivel De importancia Superior Como se los decía Es el tema De nofancia Y adolescencia Temas de medio ambiente Porque dentro De la agenda De ese plan De desarrollo Creo que son temas Que van a ser Protagonistas A la hora De ejecutar Pero así mismo Con la comunidad Eclesiástica Con el sector Cultural Los deportistas Y cuando me hablas De diferenciadores Hay dos Particularmente Uno La comunidad Eclesiástica Que nunca había sido Tenida en cuenta Sacerdotes Párrocos Pastores De las iglesias Y demás Diáconos Que tenemos En el municipio Y los clientes Internos Que llamo yo Clientes internos Los empleados De provisionalidad De carrera Funcionarios De libre nombramiento Y contratistas Que tenemos En la administración Municipal Que nunca habían Sido invitados Y el otro Los docentes Los maestros De nuestras instituciones Públicas Y privadas Desde preescolar Hasta Las universitarias Ellos tienen Un conocimiento Del territorio Y un conocimiento De lo que está pasando En cada uno De sus ecosistemas Vital Para llevar Al plan de desarrollo Propuestas Realmente Direccionadas Al bienestar De la gente Yo le llamo a eso Pertinencia Ellos tienen Un insumo Valiosísimo Y bueno En este plan De desarrollo Los vamos a tener En cuenta Alcalde Sabanete Es el municipio Con una calidad De vida Del país Según reveló El TANER Recientemente Es la hora Muy alta Para seguir Con esa línea O mejorarla Sabanete Tiene unas condiciones Muy particulares Es un municipio Pequeño Densamente Poblado Con unos muy buenos Recursos Pero no está Por demás Darle a conocer A la gente Que aquí también Tenemos gente Con dificultades Económicas Gente que vive Al límite Del extremo De la pobreza Gente Que por esa misma Calidad de vida Que dicen Que tenemos Pues llega Como desplazada Mucha comunidad Venezolana Muchas personas Víctimas Del conflicto Armado Y eso a nosotros Nos ha incrementado También Los costos Del que hacer De la administración Municipal Somos un municipio Que vive bien Pero somos un municipio Que tiene una deuda Enorme Con el sector Rural Que ya no es rural Que fue invadido Por las grandes Constructoras Entonces Renato A la siguiente Pregunta Porque Le iba a preguntar Hasta donde Iba a crecer El municipio Porque Una de las quejas Y lo que más Se lamentan Los habitantes De las veredas De Sabaneta Es que ya Perdieron el campo Y son Obviamente Vecinos De muchos edificios Realmente Es así Lo que nos quedó De suelo rural Es muy poco Muy poco Lo que sí Se logró Conservar Es en un suelo De protección Importante Y eso Yo creo que Fue en buena hora Aprobado por el Consejo Municipal Porque estamos Pensando En las próximas Generaciones Pienso yo Que con algunas Irregularidades En algunos Sectores Pero Lastimosamente Hoy ya no tenemos Zona rural Y eso Nos ha Llevado También A visionar Este territorio De una manera Diferente Como nosotros Aprovechamos Esa expansión Urbana Para hacer Un incremento Considerable Del espacio Público Como nosotros Reservamos Parte de ese Suelo Para la Infraestructura Pública Como proyectamos Que si van a llegar Más habitantes Al territorio Vamos a tener Que construir Y estar Preparados Con la Infraestructura En educación Para poder Tener espacios Para la cultura Para la recreación Para el deporte Ahí hay una apuesta En esta generación Que es la que yo Represento Y en los Líderes Que se vienen En nuestro Municipio Y que Tienen también Un compromiso Enor Usted me habló De que el 30 De diciembre El anterior Alcaldés Hizo algunas Contrataciones De personal También se aprobaron Licencias Eso le pasó A él también Con la anterior Alcaldesa En los últimos Días Desde el gobierno Pasó igual Así es Me dejaron Contratados En el hospital En la Empresa Desarrollo Urbano Y en la Alcaldía Cerca de 55 Personas En Provisionalidad Y eso Digamos que altera Un poco Las condiciones Financieras De la Administración Pero un poco Más grave Es la cantidad De licencias De construcción Y Planes Parciales Que fueron Aprobados El 30 De diciembre Podría contarte Que Pues Todo un Municipio Aterrado De lo que Alcanza a pasar En un solo Día de gobierno Cuando habían Solicitudes De esas Licencias Por más De dos años En la Secretaría De Planeación Esperando una Aprobación Y se aprobaron Todas el último Día Así es ¿Cuántas generaciones Parciales? Me habla el Secretario de Planeación De cerca de 42 licencias Bueno ¿Cuántas unidades? Ese dato No te lo podría Dar con exactitud Pero Pero Bueno De todas maneras Así se da Una Para mí Es De alguna Manera Doloso Que haya Pasado Porque tuvieron Muchísimo Tiempo Y bueno Hacerlo Al último Día Solamente Deja Una Sensación De Aquí Paso ¿Y cómo Hace Su Políticamente La Construcción Alcalde? Mira Yo Yo no Tengo Nada En contra De la Construcción Yo Creo Que es Una De las Herramientas De Desarrollo Económico De Nuestro Territorio Lo que yo Sí He defendido Es que Si se ha De construir Se haga De manera Ordenada Ahora Otra teoría Que tengo Que se construya O no se construya En sabaneta Tiene Una condición Económica O una teoría Económica Ley de oferta Y demanda Si hay Quien Demande Vivienda En sabaneta Siempre habrá Quien le construya Una vivienda En sabaneta Este territorio Es un municipio Que tiene calidad De vida Es un municipio Que tiene servicios Básicos Servicios públicos Domiciliarios Para todo el mundo Es un municipio Que digamos Tiene unas condiciones Especiales Así que Todos los días Habrá gente Interesada En vivir acá Lo que nosotros Estamos haciendo Desde la Secretaría De Planeación Es darle Orden Al territorio Estamos tomando Decisiones Que de pronto Políticamente Son incorrectas Pero Pensando en las Próximas Generaciones Es la decisión Correcta Porque quien le Constructor Brinca Si Y bienvenidos Al municipio Yo no tengo Nada en contra De ellos Al contrario Tengo grandes Amigos Que están Desarrollando Proyectos En toda la ciudad Pero Si han de venir A sabaneta Es porque están Interesados En hacerlo bien En apoyarme En este proceso De hacer bien La tarea En el territorio De lo contrario Pues quien no tenga Intenciones buenas Aquí Pues que ni Vengan Cierto Alcalde Ese Aún Constructor Obviamente Deberió Algunos problemas Ya se superó El de los servicios Pásicos Domiciliarios Porque también Había problemas Con el suministro Del agua Pero las vías Tienen proyectos Grandes En su administración Así es Yo creo que Esa va a ser La gran apuesta En temas De infraestructura Vamos a Intervenir La compra De predios De la carrera 43A Que es la avenida El poblado El intercambio De Mallorca La conectividad Entre las veredas Del municipio Y pues Hombre Yo diría Que dejar Ya hacia el futuro Predios Adquiridos Para lo que Aquí se ha mencionado Durante tantos años La circunvalar ¿Y cómo es? Esa es una vía Que nos conecta Rápidamente Con el municipio De Envigado Y el oriente Antioqueño Ya tenemos Algunos tramos De esa vía Pero falta Aquí bastantes Predios También Para ello Es un tramo Muy largo Pero bueno Nosotros estamos Pensando En prospectiva Hay que dejar El terreno Abonado Para este municipio Se siga desarrollando ¿Y se ha venido Túnel? ¿Hacia el oriente? Ese túnel Estaba Inicialmente Proyectado Por Sabaneta Pero es muchísimo Más viable Por el municipio De Calas Así lo planteó El exgobernador Luis Pérez Y creo que es acertado Nosotros aquí No tenemos Las condiciones Para la conectividad Me refiero A que Sabaneta Si Si bien Es punta De entrada Al sur Este antioqueño Pues no es El último Municipio Para ingresar Al sur Este antioqueño Y hoy La infraestructura Que nosotros tenemos No ofrece Esas condiciones Y en la 43A Vemos porque ya hay Una franja Que se adelantó Junto a la Universidad CES Es un proyecto Bien costoso Alcalde ¿Se tienen los recursos O todavía se están gestionando? Nosotros seguimos gestionando Los recursos La administración anterior Hice una adquisición predial De nueve predios De 115 predios Que realmente Hay que adquirir Lo del CES Fue un tema Puntual Para resolver Una situación Puntual Pero tenemos Puntos más críticos Ahora Los recursos Los vamos a ir consiguiendo Y ahí Es donde Cobra Relevancia Quienes hoy Están llegando Al territorio A construir Nos pagan Las cargas urbanísticas Donde van a desarrollar El proyecto Pero también Nos deben descargar Parte de esa Carga urbanística En predios Sobre la 43 Y pues apostamos A que el área Metropolitana Haga su gran aporte Para la construcción De ese proyecto De esa vía ¿Qué va a pasar Con la Vía de Estudio Ahora, alcalde? Porque ya en dos meses O en tres máximos Se entrega ya Ese tramo Hasta Mallorca Pero queda pendiente Todo lo que le corresponde A esa vía Pues yo Aplaudo Y agradezco mucho Al municipio Envigado Que le haya puesto Tanto empeño A la construcción De esa vía Pero en este Cuatrenio Nosotros tenemos Obras muchísimo Más importantes A las que Debemos prestarle Atención Difícilmente En este Cuatrenio Nosotros Adquiramos Predios De esa distribuidora Yo creo Que es una vía Nacional Yo creo Que es una vía Que beneficia A todo un departamento Inclusive Es la vía Que conecta El sur Del país Con el área Metropolitana Y la costa Así que Pues Yo creo Que si es una vía De esas cualidades Todo el mundo Tiene que aportar Entre ellos La nación Y el departamento Y pues yo esperaré A que se pronuncie Para esa situación Como te digo Nosotros en estos cuatro años No vamos a hacer fuerza Por ese proyecto Reconociendo la importancia Que tiene Pero yo debo Garantizar Que con nuestros recursos Los sabaneteños Se beneficien Los sabaneteños ¿Cuántos lotes faltan? ¿Si ha tenido Acercamiento A ese proyecto? No Realmente no tengo Porque son privados Claro Y sobre todo Lotes industriales Porque es el corredor De las grandes empresas Que tenemos En el municipio De Sabaneta Así que Pues Como no tiene El nivel de importancia A nivel de infraestructura Para mí En estos cuatro años Pues no he De alguna manera Pues preguntado Que haya Para terminar Con movilidad La ciclorruta Es una apuesta También para la movilidad Sostenible Se avanzó también En el anterior gobierno Y hay una apuesta Desde el área metropolitana Por avanzar Incluso con el proyecto En ciclas Conectar en Vigado Y Sabaneta ¿Cómo lo encontró? ¿Y cómo va? Mira Yo soy un defensor De la ciclorruta Yo digo Ciclorrutas Sí Pero no así No es un indicador Que tenga que De cumplirse A la barraca A la fuerza Porque lo que hicieron En nuestro municipio Es tirar Las ciclorrutas Por cualquier parte Afectando El comercio Afectando La movilidad Afectando A los ciudadanos Que De alguna manera Para poder Llegar A las grandes Vías distribuidoras O para Llegar Al transporte Masivo Pues igual Tienen que hacer Un recorrido Desde la ladera A esas A esas Infraestructuras Y lo que pasó Fue una mala Planificación Yo te diría Lo siguiente Nosotros Tenemos ya Algunas ideas De por dónde Poder tirar Esas ciclorrutas Por ejemplo Por la 43A Que está diseñada Para que tenga Una gran cicloruta Que se conecte Con la avenida Las Vegas Que se conecte Con la vía Distribuidora Pero Cosas Que no sean Invasivas Y que Al contrario De mejorar La movilidad La vuelvan Más caótica Entonces Por ahora Igual Funciona Como Están Funcionando Pero Su plan Es Le tiendo Modificarlas Y hacerlas Más efectivas Pues yo diría Que por las que hay No hay nada Que hacer Ya están Quitarlas Yo creo que sería Una afrenta Contra el área Metropolitana Inclusive sería Detrimento patrimonial Pero Las venideras Yo creo que van a Meritar Una revisión Exhaustiva Para no Causar el mismo Daño Al comercio Y a la movilidad Del municipio Y la última A ver La infraestructura Bien importante Alcalde Es el interpacio Mallorca Usted se reunió Con el alcalde de Itagüí El embigado Y el director Del área Metropolitana Es una obra Bien esperada Hay que esperar mucho No Yo creo que esa obra Está priorizada Por el área Metropolitana Como por Los tres alcaldes Que mencionas Sobre todo Porque Es el punto De encuentro De tres municipios De alta Complejidad En temas De movilidad Ya el director Ha recibido De parte De nuestra Los diseños Que en algún Momento Se tenían Porque él Quiere Rápidamente Revisar Con su equipo Que hay Para avanzar En lo que se viene Afortunadamente Ahí la adquisición Predial Está Completamente Tanto desde el lado Envigado Como del lado De Sabaneta Y Yo creo Que lo que verán Los antioqueños En los próximos Meses Es como Se oficializa La construcción De ese intercambio Y En el tema De salud Alcalde Se ha anunciado También Reiterado Oportunidad De la modernización Del hospital De las ciudades Pero Ya hay una Apuesta Por construir Y ampliarlo Así es Inclusive En reunión Que sostuve Con la secretaria De salud Del departamento Revisamos Lo que había Un tema Algo Difuso Con unos diseños Que no cumplían Con el que Hacer De un hospital Como el que Yo quiero Y el que Ya pretendía Hacer Que es De tercer Nivel Pensar En pequeño No es Digamos Que lo que Nosotros Hemos planteado Si vamos A tener Tenemos Un hospital De tercer Nivel Que garantice La atención En salud No solamente Para los Habaneteños Sino para Los habitantes Del sur Del área Metropolitana Y seguramente Del suroeste Estamos hablando De un hospital De una inversión Superior A los 40 Mil millones De pesos Donde aporta La gobernación El gobierno Nacional Y el municipio De Sabanete Yo creo Que no lo merecemos Yo creo Que es necesario Y hoy Están Todas las Voluntades Políticas Jalando Un proyecto De estas Manitudes Pero para El mismo Lago ¿Y qué Ha de suplir La necesidad De salud De estos Municipios? Yo diría Que sí Pues ahí Vamos a tener Algunos servicios De alta Complejidad No todos Pero para eso Está la red De salud Pública De toda la ciudad Nosotros Haríamos una parte Del proceso Complementaríamos Algunos servicios Pero yo creo Que por lo menos Así Ya vamos Subsanando En gran medida El servicio Que demandan Como a la seguridad Alcalde Es el tema Que más Con holandés Incluido Pues yo Aplaudí Esa captura Lastimosamente Fue en nuestro Municipio Pero no somos Ajenos a una Problemática Metropolitana Y Yo creo Que En buena hora Empiezan a darse Ese tipo De mensajes La seguridad Ha sido Uno de esos Elementos Que me ha Quitado el sueño Porque Tengo un equipo Altamente comprometido La verdad Recibimos un municipio Que en ese tema Particularmente Había perdido El rumbo No había Autoridad No había Operatividad No había Presencia De la fuerza Pública No había Articulación Entre ejército Tránsito Y policía Y eso No permitía Que Se diera El rendimiento Que uno Con un equipo De esas Calidades Pudiera dar Me ha afectado Mucho el tema De los hurtos Y a casas Esa es una De las problemáticas A casas Es una Pero no La más notoria A tracos En motocicleta Con parrillero En algunos casos Con arma blanca En otros Con arma de jogueo Pero Pero ha sido Como esa situación Que me ha quitado El sueño Porque Hombre La impotencia Que eso genera En uno Como gobernante No poder tener Los ojos En toda la ciudad Ahora También me reta Eso me ha reta Yo propuse En campaña Que íbamos a instalar 100 cámaras De seguridad De tecnología De punta Y Se me han ido Elevando Los niveles De expectativas Con ese tema Invertir Para poder tener Ojos En toda la ciudad Cuesta Pero yo creo Que también Es un tema Que los saboneteños Se merecen Así que Pues Ahorita que han estado Hablando de drones Nosotros vamos a hacer Una apuesta En eso también Vamos a hacer Una apuesta En parque automotor Para que nuestros Agentes de policía Tengan Realmente Como Sustir Una situación Compleja Dentro del municipio Se puedan reaccionar De manera Diligente Así que Bueno Como te digo Estoy retado Y voy a hacer Una gran apuesta Por la seguridad De los saboneteños Pero hay bandas Que operan No Nosotros no tenemos Identificado Ningún grupo Delincuencial Tenemos Algunos Rezagos De Una Odín Que es la del Trianón Pero A nivel local No tenemos Ninguna Sobre todo Esa Que te menciono Impacta Altamente En el tema De plazas De vicio Que es otro De esos Elementos Que me Quitan El sueño Pero No son locales Tenemos Coletazos De Otras organizaciones Aquí Pero El tema Está controlado Es un cuento Que nos ha También Permitido Identificar Necesidades En otros temas Como Invertir En la salud Mental De los saboneteños Invertir En más Programas De educación Para que estos Chicos Pues se mantengan Ocupados Invertir En el déficit Que tenemos De infraestructura Deportiva Son cosas Que uno empieza A rescatar De De todo lo mal Y la cultura También Ahí va a jugar Un papel Importante La Casa De Cultura Claro Nosotros Queremos A través De la Casa De la Cultura Hacer Programas De extensión Y De centralizar Sus servicios Pero También Queremos Tecnificar A quienes Se han Dedicado Toda una vida A las artes A la cultura Y Por eso Queremos Crear Un instituto Técnico De arte Y cultura En el municipio De Sabaneta Y bueno Será otra De esas Grandes Apuestas En el Cuatre Alcalde Se me permite La última Pregunta Porque Finalizando El año Anterior Ocurrió Un incidente En un Juego Mecánico En un Juego Comercial Eso estaba Suspendido No sé Si usted Se ha Enterado O se ha Informado Del tema Que va a Pasar Con esos Juegos Infantiles Los juegos Los juegos Siguen Suspendidos De parte De la Administración Municipal Esos juegos No pueden Continuar Digamos Que inclusive Lo que hemos Hecho Es acercarnos Con los Propietarios Y organizar Ese sector Que venía Con un Desorden Impresionante Pero Conocemos De una demanda En contra De los Propietarios De esos Juegos Y Hasta ahí Sabemos Que la niña Afortunadamente Está bien Que las lesiones Que sufrió Pues Que pudieron Haber sido Mayores Hoy Digamos No pasaron A más De unas Lesiones En su Cuerpo Pero nada Nada Que comprometa Su vida La chichurra El buñuelo O por esa amplia Oferta gastronómica ¿Qué le gusta? Mira Nosotros Tenemos una gran Oferta gastronómica Tenemos Excelentes Restaurantes De todos Excelentes Hoteles Nosotros Tenemos Unos Puntos A nivel En veredas Muy buenos Pero en la zona Céntrica del municipio Digamos que hay Unos que son Muy acogedores Y que han permitido Que nos identifiquen Por ahí Por buñuelos Muy grandes Por chunchurria Muy buena Muy sana Muy asiadita Y También tenemos Pues la morcilla De Estela Tenemos Un hotel Extraordinario Nuevo En la hacienda Hotel La Extremadura Que es un sitio Para la familia Para los niños Increíble Tenemos La octava maravilla Tenemos sectores Muy 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 buenos Publicidad no para Publicidad no para Alcalde Muchas gracias Hombre A ustedes Muchas gracias Por este espacio Gracias por ver el video Gracias.